Esta es nuestra impresora híbrida UVMT UV-2000HER. Es plana y se enrolla para agrodar dos impresoras. Los cabezales de imprimir son opcionales con los cabezales de imprimir Epson DX5 o Recountry M5. SAR 1201 también es opcional. Puede erigir la impresión en colores y moque blanco y planil 6 puede obtener un efecto de relieve 3D, colores planos brillantes y colores en relieve etc. El ancho de impresión es de 2 metros y la longitud es ilimitada. El max la altura es de 8 centímetros. Por lo tanto es una impresora multifuncional. Si desea que una impresora imprima tanto soportes trígidos como flexibles entonces esta impresora híbrida es una gran elección. Para la impresora UV híbrida adoptamos una plataforma de impresión por base de control seccional de 1 metros de ancho y mesas de randeras y traseras extraíbles. También está equipado el sistema de alimentación de recogida de rollo para que pueda cambiar de medios trígidos a medios flexibles fácilmente. La que puede realizar todos tipos de trabajos de relieve. La impresora UV híbrida es la mejor impresora de procedimiento. Gaste en un híbrido y obtenga la función de imprimir medios trígidos y flexibles al mismo tiempo. La impresora híbrida UV es ideal para imprimir materiales trígidos como vidrio, metal, cerámico, MDF, madera, acrílico, plástico, alfombra, HPL, cartón, corrucado y medio flexibles como papel tapiz, peón, estirar, cortina ciega, cuero artificial, adhesivo de vinilo, flexible panel, lona adquirida, luminada. La impresora es ideal para cárteles de colación de interiores, muebles, etc. Ofrecemos servicios de habla inglés después de servicios. Los ingenieros pueden guiar la paso en línea y ofrecemos el servicio de control de moto desde el software Teamweaver. Si es necesario, también podemos enviar a nuestros ingenieros a los clientes para la instalación y capacitación en el sitio. Gracias por ver un video. ¡Gracias por ver el video! Y Fit Dufu 莫